Bienvenidos a mi tutorial de los ActionFilter. Soy Juan Luis Sánchez y en este vídeo veremos qué es un filtro de acción, cómo podemos usarlo y qué opciones tenemos de usarlo. Para este ejemplo estoy usando el entorno de desarrollo Visual Studio, un proyecto modelo vista controlador en ASP.NET y una base de datos montada en SQL Server con una sola tabla. Empecemos. Un ActionFilter o filtro de acción es una función o componente que nos permite una modificación del comportamiento lógico de nuestros métodos de acción. En concreto nos permite insertar funciones o código antes o después de la llamada a dicho método. Por ejemplo, si lo que queremos es insertar un nuevo registro en la base de datos, podremos ejecutar un método antes de su inserción, como el de comprobar los parámetros, comprobar si el usuario está logueado, hacer una breve espera... En .NET podemos usar ciertos tipos de filtros de acción ya predefinidos por el framework y seguramente hayamos usado algunos. Algunos de los filtros de acción más famosos se recogen en tres tipos. Filtros de autorización, de caché y de error. Los filtros de autorización restringen el acceso a un rol específico. Esto nos sirve para elegir qué tipo de usuarios accederán a ciertas partes de la página, como paneles de administración, zonas con login, etc. Los filtros de caché almacenan un resultado de un método durante un periodo de tiempo, siendo útil para no tener que volver a procesar la lógica del método cada vez que la petición envía a nuestro servidor. Si por ejemplo un usuario nos pide cierta información concreta almacenada en la base de datos, como un horario, la primera vez la solicitud a la base se procesará. Pero a partir de ahí, si otro usuario o el mismo repite la acción, no se volverá a procesar la llamada, sino que el resultado de la primera llamada se guardará hasta que el tiempo de caché expire. Volviendo a procesar la acción si es solicitado de nuevo. Esto nos serviría para acciones concretas cuyos resultados se repiten en un lapso de tiempo, resultando una mejora en el rendimiento de nuestro servidor y en una mayor velocidad en la respuesta. Los filtros de error sirven para manejar y redireccionar peticiones en las que ocurre una excepción, con la funcionalidad también de redireccionar a una vista de error. Este filtro nos sería útil para no llevar al usuario a una página muerta. Por otra parte, tenemos los Validate Antiforgeti Token. Con este tipo de filtro podemos validar la sesión de quien nos envía la petición, autenticando el token que previamente hemos enviado al usuario para verificar su autenticidad. Principalmente sirve para filtrar el acceso a ciertos usuarios que se hayan validado. Aparte de estos filtros predefinidos, podemos crearlos nuestros propios personalizados, dotándolos de la funcionalidad que queramos. Este tipo de filtros nos da la posibilidad de añadir funciones en uno de los cuatro puntos de la ejecución. Antes de la llamada de la acción, después de la llamada pero antes del resultado de la ejecución, justo antes del renderizado de la vista y después del render de la vista. Bien, pasando un ejemplo práctico, vamos a ver cómo se comportan estos action filters en la práctica. Una vez abierto el proyecto adjunto, vemos la estructura de directorios formada para modelo vista controlador. Tenemos dos vistas montadas en el directorio users en views, conectados a su controlador. También usamos un repositorio casero de usuarios mapeado por Entity Framework, con su respectivo nugget instalado. La base de datos corre en un SQL Server de fondo con una sencilla tabla en la base. Esta es users. Bien, empecemos con el filtro de acción cache output. Como ya dije, repite un mismo resultado armacenado cada cierto tiempo si volver a procesarlo por cada petición. Para usarlo nos inventamos que estamos en una página de apuestas y que queremos ver la cuota de una apuesta. Para ello simularemos que contamos con una API. Esta, cada vez que la llamemos, nos generará un valor aleatorio de 1 a 15. Un poco irreal para una apuesta, pero lo que queremos ver es cómo se comporta. Para usar el sistema de caching tenemos que añadir esta línea a la acción de nuestro controlador y posteriormente llamar al método del repositorio, retornando un valor aleatorio. Establecemos que la cache expire en 10 segundos y vemos qué pasa. Si llamamos durante ese intervalo de 10 segundos, el método nos devolverá el mismo valor una y otra vez, ya que se está almacenando en la cache del servidor, procesándolo por supuesto una única vez en la primera llamada. Pasando los 10 segundos volveremos a tener otro valor y así en franjas de otros 10 segundos. Este filtro es muy usado en el mundo web, ya que reducir el procesamiento lógico del servidor ante multitud de peticiones es crucial de cara al rendimiento y al coste de mantenimiento. Otras situaciones en las que podemos usar el output cache son durante la carga de imágenes o archivos que no cambian tan a menudo. Comentando otro action filter tenemos HandleError, el filtro para controlar excepciones. Para usar este filtro simularemos un error de servidor interno, usando también el repositorio. Cuando el usuario entre a una página en la que la parte lógica resulte ser errónea y por ende esta lanza una excepción, redirigiremos al usuario a una página segura. Ya hemos visto este tipo de páginas varias veces por internet. Insertaremos una excepción en el código y esto hará que el usuario tenga un error en la navegación. Añadimos este nodo en webconfig para habilitar el sistema de errores y el action filter de HandleError en nuestra acción del controlador, junto al parámetro view que es la vista a redireccionar. Viéndolo en el caso práctico, si nos encontramos con uno de estos errores, veríamos una página muy parecida a esta. Página que nos indica que algo no va bien con el servidor. Viendo como funcionaría este filtro de acción, usando el link que hemos creado, link que redirecciona una excepción genérica no controlada, redireccionamos a la sencilla página que hemos creado o la que queramos. En este caso sería una página personalizada con varios enlaces para ayudar al usuario a que vuelva a navegar. Y todo con tan solo activar el modo en webconfig y usar el tag. Es muy importante tener estas excepciones controladas y bien dirigidas, ya que mostrar avisos del servidor puede terminar siendo beneficioso para los hackers que estén en fase de búsqueda de vulnerabilidades. Pasando a nuestros filtros personalizados, vamos a ver cómo podemos insertar métodos durante la ejecución lógica. De las cuatro fases que hemos visto, probaremos con Action Executing. Con esta acción de los filters podemos comprobar si la contraseña insertar cumple ciertos requisitos como longitud, que de otro modo no nos validaría. Tan solo bastaría con insertar la etiqueta en la acción del controlador y añadir la lógica de la clase creada. De esta forma nos aseguramos que el usuario no pueda insertar contraseñas fuera de los requisitos de nuestra aplicación. Esta sería la única función que nos interesa en nuestro proyecto, ya que la única parte que necesitamos es la de comprobar antes de procesar. Es decir, comprobar que la contraseña sea menor que X caracteres o mayor antes de insertarla. Bien, esto habría sido un ejemplo práctico de cómo integrar los Action Filters en un proyecto. Nos vemos en el próximo videotutorial. ¡Hasta la próxima!